www.achiras.net.es, el portal de Girón. Para nosotros como Ministerio de Influción Económica y Social, es fundamental el día de hoy dar nuevamente la bienvenida a esta que será la nueva casa de sus niños. A este centro que tiene mejores condiciones y una mejor infraestructura. Para nosotros, este convenio de cooperación entre el MIE y el Gobierno Nacional con el Gobierno local de aquí a través de la Municipalidad, en su persona, señor alcalde, ha sido fundamental y estratégico para que nuestros hijos tengan las mejores condiciones. No solo son los 72 mil dólares que se invierten, porque adicionalmente incluso no solo atendemos a 40 niños, sino a través de las otras modalidades a 300 más. Lo fundamental de este proceso es que ustedes y nosotros tenemos el día de hoy la ventaja de hacer esta combinación en donde sus hijos tienen las mismas oportunidades que otros niños. Y es hermoso y gratificante, y sobre todo es muy impactante ver el rostro de sus padres y esas manos orgullosas. No pueden a sus niños crecer, sino que también generan este trabajo conjunto también desde sus casas. Pero por hoy les hemos molestado un poquito a nuestros mayores, porque ellos ocupaban todos estos espacios. Hemos dicho, denos de chance un ratito, un buen tiempo, el tiempo que sea necesario para aquellos que son el presente y el futuro. Entonces, hemos encontrado el cariño con nuestros mayores para abrirnos espacio para todos. Pero el sueño definitivo es, le comentaba la doctora Viviana, tenemos un espacio donde hoy es la escuelita especial. Eso debe estar dedicado para hacer la guardería. Esperamos hacer todo un estudio para regenerar ese espacio y definitivamente allí será el CIEB un día. Pero para que eso se dé, ya estamos haciendo los estudios definitivos ya para la escuelita especial. Ese es otro sueño que ya está puesto, está iniciado, pero hay que concluirlo. Está arrancando los estudios, esperamos en los próximos días ya se concluyan y con ese estudio puedes buscar los recursos. Solo costarán más o menos unos cuatrocientos mil. Pero bueno, si otras obras han hecho, ¿por qué no podemos hacer la gestión pareja? Cumplido eso, cada quien tendrá su espacio. Como ustedes ven esto, procuramos que no se pase para la parte de abajo, sino directo hacia la calle y también se ha hecho todo un acceso a la parte del patio que está un poquito de arreglado, pero está destinado a este patio para que los niños de Bajadas se mejoren un poquito, el piso crezca al llano y puedan sus pequeñitos también jugar. Quiero agradecer a la abogada Viviana Muero, al señor José Miguel Mujcar, por su apoyo y ayuda a darnos un nuevo local para que nuestros niños puedan estar seguros.